Hola, en este video voy a explicar cómo utilizar Java, ejecutar un programa de Java mediante la consola, es decir, la consola es el símbolo del sistema, la podemos sellar con CMD y entramos y ya desde aquí nosotros podemos ejecutar nuestro programa en Java. Lo podemos crear mediante el bloc de notas, aquí eso de Ava, quise decir Java, es el compilador, ahorita les voy a hablar sobre esto, el compilador de Java. Antes que nada, pues se tiene que configurar la variable pack, ahorita les voy a hablar sobre eso. Voy a crear primero el archivo, ¿cómo lo creamos? Antes que nada tenemos que visualizar aquí, voy a crear un nuevo archivo, no voy a utilizar el NetBeans, pero quiero que sepan por qué voy a poner lo siguiente aquí. GoJavaApplication, aquí es para crear una clase, esta clase dice que contiene el método main, aquí esta clase, que usualmente le llamo principal, le voy a llamar personas, solo para diferenciar. Voy a crear un nuevo archivo, voy a crear un nuevo archivo, voy a crear un nuevo archivo, y esta es mi clase, mi clase llamada persona. Esta clase, pues, contiene el método main dentro, entonces, es la clase principal. Entonces, yo lo que voy a hacer es, aquí en el blog de notas, yo voy a poner este código, lo voy a hacer desde cero, public, public, la palabra reservada class, el nombre de la clase persona. Y luego dentro de la clase, está el método main, public, static, voy main, y lo que contiene el método main dentro, y el nombre de los argumentos, que luego con detalle voy a explicar esta parte. Dentro de aquí, y cerrar la llave de la clase, es decir, mi clase persona contiene al método main, es el único método que hay. Voy a declarar dos variables, in n1, le voy a dar el valor de 4, in n2, le voy a dar el valor de 10. Y luego con system, voy a pedir, darle la orden que me sume n1 más n2, es decir, me va a sumar 10 más 4, 4 más 10. Entonces, esto es lo que hace mi programa. Bueno, ahorita esto, yo lo voy a guardar en una carpeta que ustedes van a crear, por ejemplo, en documentos pueden guardar esa carpeta. O saben que desde, me voy a documentos, y aquí voy a crear yo una nueva carpeta, y le voy a llamar ejemplo Java, ejemplos Java. Y dentro de esa carpeta, me voy aquí, donde quedó, acá. Aquí, yo voy a guardar ese proyecto, aquí dice suma, lo voy a poner otra vez suma, y como, antes de que la compilación tiene extensión punto Java. Lo guardo como todos los archivos, y ya. Ahora me voy a documentos, a la carpeta, como se llama, ejemplos Java. Y aquí, está el archivo con extensión punto Java. Entonces, cuando nosotros, antes que nada, tengo que decirles que, que es Java. Bueno, cuando creamos un programa, este está con extensión punto Java, como lo acabo de guardar. Tenemos que saber algo. Bueno, pues no sé si hayan hablado de lenguaje máquina, lenguaje de alto nivel, lenguaje ensamblador. Bueno, el lenguaje máquina, pues son unos y ceros, es decir, voltajes bajos, voltajes altos. Y es el lenguaje que las computadoras pueden entender, es el único lenguaje. Las computadoras no entienden de palabras así, por ejemplo, no te entiende de poner if, poner while, poner el for, no entiende. Eso es mediante unos y ceros, así lo entiende ella. Y luego, pues, el alto nivel, que es el que nosotros usamos aquí en Java, que es el lenguaje más cercano al humano. Entonces, pero para que este lenguaje se pueda utilizar, se necesita el proceso de compilar los programas. ¿Qué es compilar? Pues no es más que convertir lo que nosotros escribimos con el teclado, las órdenes que le damos a la computadora, convertirlo a lenguaje máquina, es decir, unos y ceros. Entonces, eso es la compilación. Entonces, cuando nosotros creamos un programa, lo guardo con extensión punto Java, pero cuando lo compilo, observen aquí. Voy a... Bueno, me voy a ir a la carpeta, donde está NetBeans, los archivos de NetBeans. Es aquí en... ¿Dónde está? Documentos, NetBeans Project. Por ejemplo, Java Application 116. Observen aquí, está un único archivo punto Java. Bueno, ¿qué pasa si yo voy a poner un mensaje aquí? Aquí me falta el load. Hola. Entonces, ¿qué pasa cuando yo ya corro este programa? Aquí ya lo estoy compilando. Entonces, si yo me voy a la carpeta de nuevo, en CRC, observen lo que va a pasar en el paquete, Java Application 16. Bueno. No me apareció allí, pero lo que quiero decir es que se genera una... archivo con extensión punto class. Es ya una vez compilado. No sé por qué no me aparecería ahí, pero aquí me aparece persona punto class. Aquí ya está compilado. ¿Y qué fue lo que lo compiló? Pues el compilador Java. Es decir, en Java está Java, que esto es un compilador de Java. Luego hablaré con más detalle de eso. Entonces, cuando se ejecuta, pues es con el punto class. Entonces, pues ya tenemos esa parte. Ya no vamos a ver aquí el NetBeans. Entonces, yo guardé esto, pero ¿qué tal si yo quiero desde la consola? Yo quiero, pues, mostrar eso. Antes que nada, se tiene que configurar la variable pack. ¿Cómo lo hacemos? Antes que nada, hagan una prueba. Si en su símbolo de sistema, al poner Java, les muestra lo siguiente. Yo ya lo configure. Pero si les aparece que Java no se reconoce como un camando interno o externo, es porque tienen que configurar la variable pack. Entonces, ¿cómo la van a configurar? Se van aquí a Equipo, Propiedades, Configuración Avanzada del Sistema, Variables de Entorno y buscan aquí, donde dice Variables del Sistema, buscan que diga PAD. Si ustedes tienen otro sistema operativo, por ejemplo, antes que nada, ¿qué es la variable PAD? La variable PAD, pues, nos ayuda a que nosotros podamos indicar las carpetas, bueno, las rutas, es decir, ya sean carpetas o directorios. Esto es para la búsqueda de los archivos ejecutables, como el programa que acabamos de crear y que quiero ejecutarlo, para hacerlo en el intérprete de comandos. Entonces, tienen que configurar la variable PAD y, pues, así poder, como les digo, ejecutar el programa que hayamos creado. ¿Por qué? Porque si no especificamos dicha ubicación, en la pantalla se va a mostrar un mensaje haciéndonos, diciéndonos que Java no se reconoce. Entonces, hacemos este procedimiento. Si ustedes tienen, por ejemplo, otro sistema operativo, yo tengo en el Windows 10, creo que aparece otra cosa. Pero aquí, en el Windows 7, le dan aquí a editar y aquí, por ejemplo, me aparecen todas estas rutas. Es decir, todo esto es para que nosotros podamos invocar a los comandos, pero sin tener que poner una ubicación específica. Entonces, yo al final agregué la ruta donde está el JDK, es decir, estoy en NetBeans, en la carpeta NetBeans, NetBeans, NetBeans Project y, a ver, ¿cuál era la carpeta? Perdón, me voy a Equipo, Disco Local, Archivos de Programa, es donde, vemos donde está la carpeta Java y luego el JDK. ¿Qué es el JDK? Bueno, el JDK, yo sé que no les he hablado de él. El JDK, pues, es una herramienta que nos ayuda en la creación de programas. Les voy a hablar detalladamente después. Bueno, seguimos. Me voy a la carpeta BIN y aquí hay dos archivos importantes. Aquí vemos que está Java, que es el compilador de Java. Nos ayuda a que podamos nosotros un archivo con extensión .java, compilarlo y convertirlo al .class. Entonces, está esa y luego está la de Java, que es para la ejecución de los programas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos, ya estamos aquí dentro de la carpeta BIN. Aquí esta carpeta BIN tiene los comandos que utiliza el JDK para hacer diferentes acciones, por ejemplo, la ejecución y compilación de un programa. Entonces, aquí, ejecución y compilación de un programa. Entonces, ya estoy aquí en la carpeta, le doy aquí, doble clic y aquí está la dirección. Yo pongo esto para que el CMD me lo reconozca, el símbolo del sistema. Entonces, me voy a aquí donde me había quedado, en path, y aquí vemos que yo la tengo agregada. ¿Cómo la agregamos? Nos vamos a la última ruta que está aquí agregada. Por ejemplo, la última ruta era esta, era hasta aquí, hasta donde está, donde dice tools, ah no, miento. Donde está aquí, pic, c, pic, doble, pic, doble c. Yo le puse un punto y coma, ustedes lo que van a hacer eso. Esto les va a parecer así, miren, lo voy a cortar. Les va a parecer así, ustedes van a ponerle un punto y coma y van a agregar la dirección que copiamos de aquí, esta dirección. Entonces, eso fue lo que hice yo. Entonces, voy a volver a pegarlo, y así. Y le dan a aceptar, y ya al momento que ustedes pongan javac, les tiene que reconocer. Si no les reconoce, me escriben y yo les ayudo. Entonces, pongo javac y ya reconoce. Entonces, esto es para nosotros poder ejecutar el programa desde, no sé por qué cierro el símbolo del sistema. Ahora, vamos a ejecutar el programa, por ejemplo, este que está aquí, se llama suma con extensión punto java. Pues me voy donde tengo ese archivo, es, por ejemplo, es aquí, en documentos, y lo tengo en, en, ¿cómo es? ¿Dónde lo tengo en? Ejemplo java. Pues este archivo, observen lo que va a pasar. Lo arrastro aquí a bin, y donde dice javac, ¿dónde está? Java, java, lo dejo, y observen lo que pasa. Nos vamos a la carpeta ejemplo java. A ver, no. A ver, lo voy a hacer de nuevo. Suma punto java. Y me aparece como que no. ya sé por qué olvidé decirlos que la nombre de archivo se tiene que guardar igual que el nombre de la clase entonces es persona yo sé que no tiene nada que ver la suma con persona pero es el mismo nombre ahora si ya no nos va a dar ningún problema el archivo persona lo arrastro a bin aquí donde dice javac y automáticamente se va a generar un archivo de punto class, quiere decir que esto ya está compilado ahora me voy al símbolo del sistema y lo que voy a hacer es que estando aquí vamos a poner nosotros aquí dice que en el disco C en la carpeta usuario, bueno en usuario flor, que es mi nombre de usuario ustedes deben de tener su propio nombre de usuario observemos aquí que este ejemplo java está en documentos bueno esta persona punto class está en documentos en la carpeta ejemplos java entonces pongo aquí documents en la carpeta ejemplos java bueno aquí me está diciendo que no se reconoce como un comando a ver nuevamente lo voy a poner o ya sé tenemos que sí, sí copiamos esta ruta la copio y lo que voy a hacer es poner lo siguiente aquí pongo cd cd y aquí vamos a agregar esta ruta sin control v así directamente pegar y ya aquí lo que ya al dar entre la ruta ya está cambiando y luego vamos a poner java y el nombre de nuestro proyecto que se llama ¿cómo se llama? persona sin extensión ni nada y al momento de dar eso me retorno a la suma 14 entonces es una manera de nosotros utilizar java desde la consola de aplicación cmd cualquier duda que tengan me escriben por favor gracias